Un minuto de aves, o un poquito más, del Avetoro menor. El Avetoro menor, Avetorito o Ixobricus exilis, es una garza chiquita, chiquitita, diminuta. Es una de las garzas más pequeñas del continente americano, y también es de las más curiosas. Vive desde Canadá hasta Argentina, pero su distribución es una cosa muy curiosa que ya les explicaré en un ratito. Primero que nada, ¡miren esos ojos! El Avetoro menor es generalmente muy tímido. Se esconde en la vegetación acuática y su pequeño tamaño le hace pasar desapercibido la mayoría de las veces. Puede estirar su cuello y quedarse muy quieto para aparentar ser un pedazo de planta del humedal. Y para quedarse así, en esa posición, y además poder ver lo que está pasando debajo en el agua donde están sus presas, los ojos del Avetoro menor están posicionados de manera que pueden ver por debajo de su pico, lo cual es una cosa sorprendente y una adaptación a su forma de vida dentro de la vegetación acuática. Y también le dan la apariencia de una garza que ha mirado al vacío tanto tiempo que el vacío le ha devuelto la mirada. Aunque es difícil de ver, es una garza relativamente común. Es más fácil detectarla por sus llamados típicos desde las zonas más densas de los tulares, aunque a veces sale volando de los tules unos metros en el aire y se vuelve a esconder, y en ocasiones también se anima a salir a zonas abiertas al amanecer y al atardecer. También, en raras ocasiones, podemos encontrar ejemplares perdidos en algún estanque muy pequeño cuando migran, porque sí, otra curiosidad de esta garcita es que es migratoria. Las poblaciones más norteñas de Avetoro menor son migratorias y se mueven hacia el sur, a donde sus humedales no se congelan a partir del mes de septiembre, mientras que también tenemos poblaciones de Avetoritos que viven todo el año en los mismos sitios. Esta capacidad de dispersión hace que haya poblaciones separadas a lo largo de todo el continente, en los grandes sistemas de humedales como el Pantanal de Brasil o los lagos del centro de México, y también hace que estas garcitas aparezcan en lugares inesperados, como por ejemplo en Irlanda. Otra curiosidad del Avetoro menor es que tiene un morfo de color oscuro que es rarísimo. Considerado antes una especie distinta, el llamado Avetoro de Cori, en realidad parece que es una variación de color de Ixobricus exilis. Sin embargo, al parecer la demanda de especímenes para las colecciones durante finales del siglo XIX, prácticamente terminó con la población de estos Avetoritos de color chocolate. Fue descrito en 1789 por Johann Mellin a partir de ejemplares que venían de Jamaica. El nombre Ixobricus está bien extraño. Viene del griego Ixia, que es una palabra de traducción un poco difícil, pero que probablemente hace referencia a alguna planta acuática o relacionada con el agua. Aunque actualmente hay un género de plantas llamado Ixia que no tiene necesariamente relación con el nombre del Avetoro. Y por otro lado del griego Brico, que se traduce como bramar, mugir o rechinar los dientes. Bastante raro. Pero el nombre completo de Ixobricus podría traducirse como el que brama entre las plantas acuáticas, y parece hacer referencia a las vocalizaciones de esta garcita. Exilis viene de latín y refiere a algo pequeño, chiquito, como el Avetorito. ¿Y tú? ¿Ya has visto a Ixobricus Exilis? Encuéntralo por su voz, sé paciente y te aseguro que lo lograrás ver.